Mami, yo me quiero ver contigo, cuando estés sola me llaman, te busco en el deportivo, con efectivo y bastantes ganas, y te voy a llevar conmigo, balazo y privada, hoy la noche es de castigo, voy a hacerte mía, voy a hacerte oh, 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 oh. Mami, hoy me quiero ver contigo, cuando estés sola me llaman, te busco en el deportivo, con efectivo y bastantes ganas, Si voy pa'l infierno, te busco en el Lamborghini Diablo. Te toco el tatito y al oído te hablo. Eres mi original y yo tu Ronaldo. Me siento como yankee dándote taladro. Los sábados se va con las mías. Te apoyan y superan todas las noches depresivas. Se visten y se maquillan. Hasta la tusa bebiendo tequila. Borracha de madrug siempre me tiras y me dices. Papi, ¿qué haces? ¿Quieres que pases? Te digo, ven, mami, pero no te cases. Manda un emoji riéndome y ella me manda el emoji bogeándose. Te digo, eh, eh, con mi lengua te la saqué. Tú tienes algo que yo no sé. No quiero pensar que me enchule. Eh, 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 eh. Y yo, salto también no colarlo. Si quieres conmigo, te mordió. Si tú andas de rojo, mamón. Mami, hoy me quiero ver contigo. Cuando se sola me llamas. Te busco en el departillo. Con efectivo y bastante ganas. Y usted va a dejar conmigo. Ay, por no soy privada. Hoy la noche te castigo. Me voy a basarte en mí y amo a hacerte. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mami, hoy me quiero ver contigo. Cuando se sola me llamas. Te busco en el departillo. Con efectivo y bastante ganas de hablarte. Mira el efímero donde pudo llevarnos. Ya la enamoré, mi amor, aunque use esa bien fresa. Tú eres otra vuelta y las otras que pereza, bebé. Yo puedo llevarte de Rosy en Iguay en el 10 para amarte. Te doy pa'l pelo y te doy pa'l esmarte. Es que no hay otro que ese ritmo me aguante, lo sé. Ay, mi amor. Es que ese culito suyo me encantó. Después de esa rutina que a Instagram subió. Mensaje en el DM de una de ellos. Ay, si te siento solita, también ando solo y quiero darte castigo. No soy chichi, pa' to' yo te doy efectivo. Yo tengo la labia pa' enamorarte, también la calle, bebé. Regalé hasta la muerte, baby. Regalé hasta la muerte, baby. Regalé hasta la muerte, baby. La olea. Sí, mi amor. La olea. O be on the drums. El mendecido. Dímelo ahora. Desde el barrio Antioquia. Traficando los kilos de música, de perra hasta Colombia. Oíste, bebé. Dupe. canata. Dupe. Dupe. Porra. Dupe. Dímelo ahora. Gracias por ver el video.